Sentir un poco el sobresalto que lleváis durante el día de hoy, nosotros llevamos algún día más, y que aunque he ejercido de portavoz todo el año, yo llevo día y medio en Barcelona en la Liga de Fútbol Profesional y creo que tendría que ser más mis compañeros de Fredo, José y Miguel los que tendrían que hablar, pero bueno, simplemente daros la gracia de todos. Confirmaros, si Dios quiere, que el mirandés jugará la próxima temporada en segunda división A. Se ha suscrito la totalidad del capital social, se ha firmado la correspondiente escritura, se ha presentado en la comisaría de policía a efectos de acreditar antes de las 12 de la noche que se había cumplido toda la tramitación y ya se ha mandado escaneada la escritura al Consejo Superior de Deportes y bueno, incluso ya estamos recibiendo las primeras felicitaciones del mejor que el éxito de todos y bueno, repetido, daros las gracias y que desde mañana empecéis a pasar ya por las oficinas duras, retirad los abonos los que no sean accionistas, ¿vale? Venga, gracias a todos.